Hola hola que onda comunidades de deportes en 30 como están sean bienvenidos a este video corto porque hoy se llevó a cabo el gran premio de Francia dentro de la fórmula 1 y Checo Pérez perdió el podium de último momento en las últimas tres vueltas se equivocó y George Russell lo rebasó o sea parecía que Checo tenía todo para ganar el podium en la tercera posición y George Russell lo rebasó y efectivamente pagó caro el error porque pues Max Verstappen se lleva la primera posición luego tenemos a Hamilton, Russell que lo rebasó de último momento a Checo Pérez y luego Checo Pérez evidentemente y Saints entonces ahí está pues claro lo que hizo mal Checo Pérez porque efectivamente este podium era para el mexicano pero lo pagó muy muy caro la verdad es que fue una carrera un tanto disputada Checo Pérez salió en tercera posición en todo momento se mantuvo ahí y pues parecía parecía que Checo Pérez podía ganar su séptimo podium en la temporada pero pues no fue así es triste lo que le pasó a Checo Pérez porque creo que se confió un poco en esta situación porque ya tenía prácticamente todo listo para ganarlo y en una vuelta frenó de más y pues George Russell aprovechó esta situación porque él iba pegadito a Sergio Pérez iba muy muy detrás entonces en este frenón que hizo Sergio Pérez de más lo rebasó creo que ahí Checo Pérez sí pues se equivocó porque se confió y rebasó mucho o sea frenó muy 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 lento frenó por mucho tiempo y eso fue lo que dio oportunidad a Russell para que lo pudiera rebasar y pues nada comunidad es ni modo nos quedamos con estas ganas de ver a Sergio Pérez en el podium una vez más dentro de la Fórmula 1 y en el premio de Francia pues ni modo así es esto así son estas cosas dentro de las carreras y ahora vamos a ver qué es lo que pasa para el próximo gran premio en Hungría el próximo domingo a ver si Sergio Pérez se repone y lo podemos ver dentro del podium así están las posiciones Max Verstappen, Hamilton, Russell, Sergio Pérez y Sainz entonces pues ahí está la situación Max Verstappen sigue en lo más alto de la Fórmula 1 sigue demostrando que es un gran líder y sigue demostrando que tiene calidad así que pues de modo Sergio Pérez se queda en la cuarta posición soy Alex Mexicano y nos vemos en un próximo video de Deportes en 30 bye, suscríbanse al canal, denle like a este video y dejen su comentario nos estamos saludando en un próximo video